Mi nombre es María Alejandra López Vargas, soy egresada de la carrera de Comunicación y Periodismo de la UPC. Soy periodista, poeta y también trabajo en el sector de la publicidad. Yo, en realidad, estudié periodismo porque tenía muchas intenciones de dedicarme a escribir. Más allá de nivel periodístico, me gustaba mucho la literatura. Me veía escribiendo cuentos, novelas, pero un poco que la poesía llegó a mí. De hecho, algunos cursos me ayudaron a descubrirla aún más, a reencontrarme con ella. Entonces, diría que más que nada nos encontramos, pero no me cierra a escribir otros géneros. De hecho, ahora estoy en proceso de escribir un libro de cuentos, que es algo que también me interesa mucho, pero creo que la poesía ha sido un gran camino para empezar a iniciarme en eso, de escribir de manera profesional. El poemario nace en cuarentena. Un poco durante ese tiempo que tenía libre, me di cuenta de que había escrito poesía en los últimos diez años. Entonces, lo que hice fue recopilar todos los poemas que había escrito, algunos de forma, digamos, física y otros en formato digital. Recopilé todos los poemas, armé un manuscrito y lo envié a un editorial, ¿no? Me di cuenta un poco de que estaba en un momento de mi vida en donde estaba mejorando muchas cosas a nivel personal, había tenido muchas sesiones de terapia, había crecido mucho como persona. Entonces, al leer todos esos poemas, sentí que era como ver el pasado en un punto de crecimiento personal. Entonces, el título, en verdad, fue lo primero que se me ocurrió, porque literalmente alguna vez se solió, pero no en el momento en el que yo me encontraba. Entonces, por eso el libro, siento que una vez que salió a la luz, fue como desprenderme de una parte de mí, ¿no? El libro está dividido en tres capítulos. Hay poemas que hablan del amor y lo que vendría a ser el desamor, que es la contraparte de esa emoción. Pero también va por hablar de lo que viene a ser la familia, de cómo impacta la familia en la niñez de una persona. Y un poco el tercer capítulo se centra más en lo que es una mujer entrando en adultez, ¿no? Me gusta mucho explorar lo que vendría a ser para mi generación el crecer, las convenciones sociales que hay sobre las mujeres, ¿no? Lo que más me gusta de la poesía es que siento que te permite expresarte de forma libre. Siento que te da la libertad un poco de plasmar emociones de una manera terapéutica. Y por eso pienso que es una forma de que las personas puedan trasladar lo que sienten al texto, ¿no? ¡Suscríbete al canal!